Muy buenas gente, estamos acá de vuelta en el canal porque en el correo me encontré con esta cajita, la Sony ZB1 y les quiero contar por qué dicen que esta es la cámara definitiva para bloggers, grabadores de contenidos y youtubers Vení que te la presento Exactamente, tengo conmigo la Sony ZB1 y lo que voy a estar haciendo es contarte cuáles son las funciones principales que a mí más me gustaron de poder estar jugando con esta cámara La primera característica que quiero destacar de esta cámara es la posibilidad de tener la pantalla rebatible a través de la cual podemos estar filmándonos, haciendo nuestro blog y estar viendo perfectamente qué es lo que entra en nuestra composición y en nuestro encuadre Algo que está buenísimo Lo bueno de que esta pantallita sea rebatible en el lateral es que en ningún momento el micrófono nos va a estar bloqueando esa visual Además nos permite estar girándola para estar haciendo tomas desde abajo o desde arriba sin perder visual de nuestra composición y de lo que estamos enfocando Otro detalle que me encantó de esta cámara y ahí lo estás viendo precisamente es la luz del recording Esa lucita roja que ves ahí prendida es lo que nos está diciendo de que la cámara se encuentra grabando Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en modo selfie puedo estar viendo perfectamente de que esa lucita está prendida O sea que mi cámara está grabando Para aquellas personas que nos estamos grabando, youtubers, grabadores de contenido y demás, es algo que es fundamental Porque me ha pasado más de una vez de que me encuentro hablando y hablando a la cámara Y cuando voy a mirar, la cámara no había grabado absolutamente nada Así que es un detalle tan pequeño pero que hace una gran diferencia en la experiencia del usuario Lucecita roja para saber de qué estamos grabando Pero ahora sí, te voy a preguntar cuáles son aquellas funciones que hacen a esta cámara realmente la cámara definitiva para vloggers Pero en vez de solo contártelo, te lo muestro para que la cámara hable por sí sola Mira, obviamente como Sony nos tiene acostumbrado con todo su potencial a la hora de lo que es el autofoco Fíjate cómo viene con el autofoco en el ojo incorporado Vas viendo ahí como ese cuadrito me va persiguiendo el ojo y manteniéndome enfocado a lo largo de todo lo que es esta filmación Si esta opción del foco al ojo ya la conocías Dejame que te muestre dos funciones que tiene específicas esta cámara, la Sony ZV-1 Que te van a hacer querer tenerla ya para tus contenidos, tus vlogs, tus IGTVs, tu canal de YouTube, tus cursos Dejame agarrar la cámara y te muestro Ahora me estás viendo y escuchando a través de lo que es la Sony ZV-1 Yo me puedo estar moviendo tranquilamente de adelante hacia atrás y la cámara me está persiguiendo todo el tiempo Y manteniéndome enfocado en cada circunstancia Pero lo que tiene interesante esta cámara son dos botones de función Para desenfocar lo que son los fondos y que tengas un look más profesional en tus videos Y también para todas aquellas personas que están mostrando productos, enseñando make-up o diferentes cosas Que te va a volar la cabeza Fíjate, yo acá estoy en el modo estándar filmándome normalmente Pero si quiero dar ese look más profesional Simplemente tocando un botón Que tengo acá en la parte superior de la cámara El fondo pasa a verse Con ese bokeh, con ese desenfoque típico De lo que hacemos nosotros los profesionales cuando estamos filmando o haciendo fotos Fíjate, me voy a acercar un poquito para que lo veas mejor Ahí estoy yo, enfoco Desactivo esa función Y fíjate como mi fondo se pasa a ver todo más nítido Ahora cuando lo activo Chau También es una excelente opción para estar mostrando tus productos y creaciones Ahí tenemos el modo estándar Y si activamos este modo de desenfoque de bokeh Vemos como se nos nubla más todo lo que es ese fondo Destacándose más el objeto Sin el efecto Y ahora con el efecto con ese look más profesional Es un efecto que queda súper bueno en tus videos Para que no llames más la atención el fondo que vos Y para que tampoco tengas que preocuparte de estar limpiándolo tanto Fíjate que el fondo De estar normal y así Donde se ve todo nítido Y donde puedes mirar alrededor mío Activando esa función Pasas a ser el centro de lo que es tu imagen Tus videos se ven mucho pero mucho más profesionales Segunda función que me encantó Esta es una de mis preferidas Y te puedo asegurar que a vos que estás del otro lado También te va a encantar Sobre todo si estás haciendo videos de maquillaje O tenés que estar presentando cosas a lo que es el lente Reviews, productos y ese tipo de cuestiones Es la función de Showcase de productos Es un botón que tenemos en la parte de atrás de la cámara El botón C2 A través del cual al presionarlo ¿Para qué te cuento? Mejor te muestro Tenemos este modo activo Y fíjate que ahora En cualquier momento que yo Acerque el elemento a la cámara Foco Foco en mí Foco en John Foco en mí Foco en John Foco en mí Es una cosa de locos Podría estar todo el día probando Ganarle a este sistemita Y siempre me va a dejar de cara Dice lo cerca Que podemos llegar a presentar el producto Con los detalles Y automáticamente está el foco de nuevo en vos Muestro Volvemos al de súper detalle Y ahora está el foco en mí O sea que por ejemplo Si yo quisiera desafiar a esto No, está bien Sony Me ganaste Ya entendimos Y me voy No hay manera En cualquier momento Aunque lo agarres prevenido Foco 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 Si esto te vuelve tanto la cabeza como a mí Dejame un comentario Quiero esta opción en todos Pero todos Mis equipos Otro detallecito que seguramente viste ya en el exterior Es el Dead Cat Que nos viene acá arriba Nosotros tenemos en la cámara El micrófono direccional Que viene acá en la parte superior De lo que es la cámara Nos viene este accesorio Que está buenísimo Que ya nos lo incluye adentro Lo que es la caja El famoso Dead Cat O el Catito Muerto Que hace una gran diferencia A la hora de estar grabando el sonido Con lo que es esta cámara Próximamente en lo que es el canal Voy a estar subiendo un blog Testeando todo esto El sonido Otras funciones que tiene la cámara Como también usarla al aire libre Obviamente Y en situaciones nocturnas Para ver el rendimiento que tienen Así que suscríbete al canal Y activa la alerta Para enterarte de cuando subo Ese próximo video La Sony ZV1 Es una cámara que vino a aportar Un gran valor en este mundo del blog Si estás haciendo maquillajes Si estás empezando tu canal de YouTube Si sos creador de contenido Fotógrafo Y querés hacer una cámara Siempre en tu mochila Para poder estar grabando Todas tus experiencias De una manera más sencilla O en aquellas ocasiones Donde no quiero estar con mis mirros Y equipos grandes para todos lados Y quiero una cámara Que me dé calidad profesional Y que me entre en un bolsillo Con una muy linda calidad de audio Con funciones que me encantaron Del foco Y de lo que sería el bokeh Otras que te voy a presentar En el próximo video Me parece una cámara Que no se la voy a devolver a sonar Perdón Que la quiero entre mis equipos Y que es una excelente opción Para vos también Abajo en la descripción Tenés mi código Para poder usarlo En Argentina Y en Chile Para tener un descuento Y poder adquirir Esta cámara Que está saliendo Hoy en preventa Espero que este review Te haya gustado Te haya sido útil Y hayas conocido Algunas funciones De la ZV1 Que no conocías Estoy en un próximo video Llevando el aterreno Para exprimirle Todo el juego En diferentes circunstancias Y contarte algunos detalles Más de lo que es Esta cámara Si tenés alguna duda Alguna consulta Dejámela abajo En los comentarios Suscribite al canal Para que no te pierdas Ninguno de estos contenidos Y si tenés alguna duda Alguna pregunta De esta cámara La Sony ZV1 Escribime en Instagram Arroga Para poder ayudarte A adquirirla Nos vemos En un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.